Buenas noches y bienvenidos a Sangre Azul, segundo programa de la primera temporada aquí en Teleasturias. Me llena de orgullo, valor y garra comunicaros que esta noche estrenamos nueva sección en nuestro magazine deportivo. Los aficionados tendrán un lugar muy importante en este programa, en nuestros corazones azules, enviándonos fotografías, vídeos y todo tipo de material gráfico del Real Oviedo, Oviedo Baloncesto y Oviedo Moderno. Esta noche en la terturia del Real Oviedo tenemos tres invitados de lujo. Comenzamos por Luis Barro, de la Peña Azul Cadillac, repite Miguel Vicente, presidente de la Paro y por último Luis Sevia, aficionado del Real Oviedo y deportista. Están dando pasos de gigante, las jugadoras ya están todas cotizando en la seguridad social, se están haciendo muchas fichas P, muchas fichas profesionales, entonces te podría decir que la profesionalización está ya, o sea, en primera división está ya. El problema es el salto que hay, salto que hay de primera a segunda división a día de hoy y de segunda a quien estudias, por ejemplo, a Liga Regional. En Oviedo Moderno siempre me acogieron desde el principio como una más, me trataron como si fuera, ya como si llevara años aquí con ellas y la verdad que lo agradezco mucho porque te ayuda muchísimo a jugar mejor y a estar más cómoda dentro del equipo. Os recordamos que nos podéis seguir a través de las siguientes redes sociales de Sangre Azul, nuestra fanpage de Facebook, arroba Sangre Azul Tele Asturias y en Twitter, arroba Sangre-AzulTV. Ahora ya, damos paso, comenzamos con la tertulia del Real Oviedo. Ya estamos aquí en el plató de Sangre Azul. Comienza la tertulia del Real Oviedo con tres invitados esta noche de lujo. A mi izquierda tengo el honor de presentarles a un amigo y deportista de toda la vida, Luis Sevia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Uy, Luis, qué tímido te veo. Bueno, oye, uno no está habituado a estas cosas. Claro, bueno, vamos a darle un poco de tiempo a Luis Sevia a lo largo de la noche, ya lo iremos conociendo, pero eres deportista, ¿a qué te dedicas? Para que lo sepan los asturianos y los obetenses. Bueno, a hacer deporte me dedico, hago triatlón. Bueno, triatlón, dualdón, todo lo que los ámbitos, corres, haces ondas en bici, haces de todo, pero principalmente triatlón, es lo que hago. ¿Y qué eventos tenéis ahora próximamente? Bueno, el sábado corremos en Gangas Donish, un triatlón, y ya con las vistas puestas en Oviedo, que tenemos el Campeonato de Asturias el 19 de marzo, aquí en Oviedo, y nada, nada sin parar, no paramos. A tope. Luis Sevia, él dice nada, sin parar, yo corro triatlón, es nada, yo también, pero yo, bueno, yo más suavemente. Repite, por mi derecha, Miguel Vicente, presidente de la Parú. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Sangrezul, si repites es bueno. Sí, ya os dije, con placer estar en el debut y hoy igualmente. Genial. Que esta noche vamos a adelantar un poco a los espectadores, que tenemos alguna foto por ahí, ¿no? Sí, sí, hay alguna fotilla por ahí de obviedistas desplazados por todo el mundo, que por suerte tenemos muchos, y bueno, pues vamos a dar luego, con tu permiso, una pequeña exposición de algunos de ellos. Perfecto. Y el tercer invitado, Luis Barro, de la Peña Azul Cadillac. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al plato de Sangre Azul, ¿qué tal? Bien hallado, muy bien, encantado de estar aquí. ¿Cuántos, por preguntarte un poco la primera pregunta, así brevemente, ¿cuántos años tiene la Peña Azul Cadillac? Pues vamos a celebrar este año precisamente el quinto aniversario, en los próximos días, no me acuerdo de qué fecha está programada, para marzo, mitad de marzo por ahí. Como sabéis, en Sangre Azul, antes de empezar la tertulia del Real Oviedo, siempre hacemos a nuestros invitados una pregunta muy especial, muy sentimental. Luis Evia, ¿cuál es tu primer recuerdo del Real Oviedo? Pues yo recuerdo un partido, temporada 94-95, sería por ahí, Oviedo-Real Madrid, que ganó el Oviedo 3-2 con un gol de Carlos al final, que le he metido un gol por debajo de las piernas a Bullo, y ese es el primero que tengo yo grande, que había un ambiente en el Tartier, estaba el Tartier lleno, el Tartier viejo, y sí me acuerdo de eso, de ese último gol de Carlos, que además creo que salió desde el banquillo, que estaba lesionado, y bueno, aquello fue una explosión, y a partir de ahí, vamos. La Sangre Azul, vamos. Allá venía a seguir a Oviedo y me gustaba, pero aquello fue de esto de Tengancho, y vamos, hasta el día de hoy, y sigue igual, claro. Bien, seguimos con este recuerdo, este sentimiento azul, Luis Barro, cuéntanos. Bueno, yo realmente, un recuerdo nítido, no puedo concretarte, porque son varios, pero sí, un recuerdo más borroso, y por lo que me contaba mi padre, a mitad de los 70, porque uno ya tiene una edad, acuerdo, el Oviedo que jugaba Marianín, incluso tengo también una foto con Marianín, que ahora mismo no sé dónde está, y es una faena, y siempre la ando buscando, y yo creo que ese recuerdo, lo que luego me fue contando mi padre, aquel partido, cantando, y eso es lo que tengo más que ver, la imagen en la cabeza, tengo ese recuerdo, como estaba mi padre, luego ya, imágenes muchas ya más adelante, ya cuando luego, por lo que hace, se bajó otra vez a segunda, etc. Bien, y luego, repite, a mi derecha, Miguel, presidente de la Paro, claro, ya no te puedo preguntar lo mismo, Miguel, tengo que preguntarte cuál es el mejor recuerdo que tienes del Real Oviedo. Pues, me paso un poco como a Luis, tengo varios, pero quizás resaltaría a dos, y seguramente muchos estén pensando que voy a hablar de Cádiz, y no, no voy a hablar de Cádiz, que quizás haría lo fácil, y aparte no, porque, a ver, sí que fue una alegría enorme, pero bueno, yo creo que dentro de la alegría era ajustar las cosas a lo que viene siendo normal, que es que el Oviedo estuviera en la Liga de Fútbol Profesional, que es lo que debería de haber estado, ya no desde el año pasado, sino desde hace mucho antes. Dos que destacaría, dos recuerdos muy buenos, uno, por ejemplo, el gol de Kili al Mosconi, aquel famoso gol, porque aquello suponía, bueno, que todo lo que se había hecho, aquellos cuatro locos que parecían al principio, aquellos, al final, cuatro mil o seis mil, no recuerdo exactamente, pues bueno, pues podía ser que estuviéramos en lo cierto, que los que habían escogido otro camino, otra vía, pues se habían equivocado a la vista de, no solo por el gol, sino por la comunión que se estaba celebrando aquel día en el carro estar tiene. Y otro, pues... Pero si te dije uno, Miguel, no, no, es que desde luego vienes la segunda vez y ya te me vienes. Me hago por el programa. No, 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 bueno, ese lo dejamos para la siguiente vez que vengas, porque yo sé que vas a repetir, vas a ser uno de mis tertulianos fijos, y vosotros también, no nos pongáis celosos. Empezamos. Tertulia del pospartido. Recordamos, Loviedo vencía 2-1 al Getafe, con goles de Toche en el minuto 17, Chuli, que empataba en el 46, y finalmente Erize, en el minuto 89-90, con un potente disparo desde fuera del área, le daba los tres puntos a los azules. Ahora mismo, recordemos, Loviedo es quinto, con 41 puntos, y sigue situado en puestos de playoff, ascenso de ascenso a primera división. Esta semana, que ha pasado un poco de actualidad con el Real Loviedo, pues que Santi Cazorla, jugador del Arsenal y obviedista, ya sabéis que llevan el Arsenal desde el verano de 2012, felicitaba a John Erize por las redes sociales, por ese golazo. Entonces, ahora mismo, ¿cómo están los ánimos en el Real Loviedo? Claro, llega la calma al Vestorio Carballón. Estas tres victorias, de forma consecutiva, ante el Mallorca, Mirandés y Getafe, por primera vez en la temporada, son muy importantes. Comienzo lanzando la primera pregunta, ¿cómo veis al Oviedo ahora mismo? Miguel, Vicente, por ejemplo. Pues, enchufado completamente, es muy complicado, muy complicado en segunda división, conseguir cinco victorias en seis partidos, pero mucho, quizás no tanto no perderlos, o coger una racha de partidos sin perder, pero ganar en segunda división es muy complicado, y esta racha, desde luego, pues es muy buena. Con lo cual entiendo que anímicamente ahora mismo los jugadores, además después de quitarse la semana pasada la losa aquella de no ganar fuera de casa, pues entiendo que el Vestorio debe estar anímicamente en un momento bueno. Efectivamente, están, claro, están contentos, están felices. Luis Barro, me imagino que las opiniones serán muy parecidas a las de Miguel Vicente. Sí, yo la verdad que estoy ahora bastante optimista, sobre todo por la intensidad que vivió la actitud de los jugadores, la intensidad que pusieron esta última jornada, porque no era un partido fácil, el Getafe a mí me gustó mucho desde ese punto de vista, que era, presionaban en un momento de intensidad, otro partido haciendo faltas tácticas que no te dejaban jugar, y lo veo supo reponerse a todo eso, y es el cambio que veo yo de hace unas semanas ahora, esa intensidad que no la veía antes, y con eso yo creo que se puede sacar cualquier partido adelante. Y Luis Sevilla, bueno, que estamos más o menos diciendo, todos estamos muy optimistas, estamos muy contentos, me imagino que también los tiros irán por el mismo sitio. Sí, sí, yo vi Ciego Miguel, yo los veo muy enchufados, aparte yo creo que encajaron muy bien los fichajes nuevos que trajimos, que eso es un punto a favor, que encima te hace ser mucho más optimistas, y si lo que tenías por lo menos más o menos funcionaba, ahora con los nuevos fichajes, que parece que va aún mejor, pues yo desde luego soy muy optimista, y coincido con él, que creo que en el vestuario están contentos y enchufados ahora para seguir adelante. Claro, ahora mismo hablamos de regularidad, pero esa regularidad tiene que mantenerse también en los partidos a domicilio, fuera de casa, cuando nos desplazamos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuáles son las claves que tiene que manejar Fernando Hierro para mejorar en ese aspecto? Porque en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo es muy fuerte, pero cuando nos desplazamos fuera, ¿qué pasa, Miguel Vidente? Pues yo creo que una de las losas que el equipo tenía, esperemos que esto podamos hablarlo en pasado ya, fuera de casa, era desconexiones muy puntuales de los partidos, teníamos minutos en los cuales encajamos, a lo mejor en 30 minutos, tres goles o cuatro goles, claro, prácticamente se acaba el partido ahí, ya por mucho que hagas unos otros 60 minutos, es prácticamente imposible compensar ese bajón, y entiendo que lo que están haciendo Hierro y Calero y compañía, todo el cuerpo técnico, era trabajar un poco para que en esas desconexiones sean las menos posibles, duren lo menos posible, y no nos hagan los rotos que nos estaban haciendo, porque claro, a partir de ahí, el partido prácticamente era ya dejarse ir. Claro, es que yo me imagino para los futbolistas, evidentemente, en casa están muy arropados en el Tartiere, pero Luis Barro, decir Luis Barro, porque si no, no voy a saber a quién me estoy refiriendo, es difícil para el jugador, bueno, evidentemente son profesionales, pero salir fuera, esos desplazamientos les cuesta al final, pero son profesionales, vuelvo a repetir, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué claves tendría Fernando Hierro para mejorar a domicilio? No, yo creo que ya está dando con la clave, a partir de las últimas dos semanas, pero yo más que achacarlo a que juegues fuera porque no tengas a la afición, que puede ser también, la afición ayuda naturalmente, que sí, pero yo creo que la clave estaba en esa actitud, o esa presión que te hacía el equipo contrario, desde el primer minuto de partido, que siempre cuando juega el equipo que juega en casa, pues tiende a dar el paso adelante, a presionar más arriba, y el Oviedo no sabía reaccionar ante eso, en cuanto encajaba un gol, por bien por un fallo personal, individual o colectivo, luego no sabía reponerse, sin embargo, vuelvo a repetir lo de antes, este domingo yo vi lo contrario, aunque jugábamos en casa, el Getafe salió como si estuviera jugando en Madrid, y los vi presionando 3 a 1 arriba, sin dejar de, y el Oviedo fue poco a poco recuperándose, peleando, aguantaban todas las faltas, Susaeta que le dieron por arriba y por abajo, siguió adelante, y yo creo que eso es el cambio que, cambiaron el chip, en cuanto a no dejarse apabullar, y llevar ayuda a la iniciativa, y aunque juegas fuera de casa, yo creo que si saben contrarrestar esos primeros minutos, con la misma intensidad que el equipo contrario, puede sacar los partidos adelante. Por repasar, los jugadores más destacados del partido entre el Getafe, evidentemente Susaeta, Toche y Erize, Luis Evia, ¿cómo valoras la aportación de estos tres futbolistas? Porque al final son, en la página del desmarque de Oviedo, los denominaban como la vieja guardia, ¿qué opinas? Sí, hombre, Toche está claro, ya menos tiempo, pero, que estos dos anteriores, pero sin duda, es clave en el Oviedo, Toche, yo creo que debería transmitir lo que él pelea al resto de jugadores, porque es fundamental, y luego Susaeta y Erize, bueno, Susaeta, a mí siempre me encantó Susaeta, siempre me gustó mucho, me parece un jugadorazo, me dolía que estas jornadas atrás no estuviera bien, porque además el Oviedo lo notaba, que Susaeta no estaba bien, y bueno, y Erize, bueno, ya todos sabemos lo que pasa con Erize, o el Tartier, como a ciertas sectores de la grada lo pita, yo desde luego nunca estaría de acuerdo en pitar a un jugador, yo no lo hago, y creo que mucha gente no lo hace, pero Erize también fundamental, es un hombre fundamental en el Oviedo, porque el carácter que tiene él, creo que es necesario para un equipo como el Oviedo. Os voy a dar un dato, Toche ahora mismo marcaba ante el Getafe, su undécimo gol en lo que llegamos de temporada, en segunda división, Miguel Vicente, quiero también incidir en estos tres jugadores importantes, Susaeta, Toche y Erize, no repetir lo mismo que ha dicho Luis Eria, pero ¿qué valoración me haces tú de estos tres jugadores tan importantes en el Real Oviedo? Pues Toche, por ejemplo, yo creo que es un competidor nato, vino Oviedo en unas condiciones en las cuales, es verdad que el fichaje en su día no despertó quizás la mayor de las simpatías, o no era la persona a la que estaba pensando la gente, de los nombres que se hablaban, y sin embargo, a base de trabajo, de esfuerzo, y sobre todo de goles, que es lo principal que aporta el equipo, pues ha ganado su hueco, y vamos, ahora mismo es incontestable que tenga que estar en el once, porque es nuestro hombre gol, nuestro punto titular indiscutible, Erize, pues me alegro, me alegro por el gol, el gran gol que metió, porque hay que darse cuenta que se veía a él personalmente, seguramente en una situación un poco complicada, el hecho de los buenos partidos de Jonathan Vila, que es muy positivo para Oviedo, que todo el mundo cuando sale aporte, pero claro, el jugador también quiere tener sus minutos, y aportar en sus minutos, para demostrar al técnico que es válido, y con todo lo que tenía, que a lo mejor se podía prever, que fuera a ir cayéndose paulatinamente de las alineaciones, pues bueno, sale, aporta mucho al equipo, y encima acaba con un gol de bandera, que vale los tres puntos, y de su saeta, pues bueno, muchísima calidad, siempre la ha tenido, no hace falta que lo demuestre, quizás pasó por algún momento que no, físicamente, que no fuera el mejor de los posibles, también es verdad, que bueno, tiene unos años, y las recuperaciones no son las mismas, con 30 que con 20 años, pero aún así, yo creo que es muy positivo para él, el hecho de la vuelta de Diegui a las alineaciones, porque yo creo que le libera de ciertos compromisos en ataque, más que en defensa, creo que cuando está Diegui, no es él solo contra el mundo, porque si no, con una cobertura, los defensas tienen muy fácil anular su juego, y de esta manera, pues bueno, las soluciones en ataques son mucho más variables, y él tiene la oportunidad de destacar mucho más. Y por repasar, y por concluir esta tertulia del postpartido con Luis Barro, un poco las estadísticas, el Oviedo ha vencido en cinco de las últimas seis jornadas, que ya lo hemos dicho, pasamos de la decimocuarta, decimo octava posición, perdón, en la jornada seis, a la sexta plaza, en la jornada decimotercera, por así decir, nos hemos instalado finalmente en esa ansiada regularidad que quiere el Real Oviedo. Bueno, precisamente hablando de estadísticas, el otro día lo comentaba también, en otra tertulia, a mí me da un poco de miedo eso, porque sabemos que al final, el fútbol son estadísticas, y me da un poco de miedo que lleguemos tantas victorias seguidas, que ganemos en casa todos los partidos, que incluso empecemos a ganar fuera de casa, porque sabemos que eso es imposible mantenerlo hasta el final. Entonces yo ahora, tenía la esperanza de, que en Reus al menos puntuáramos, siempre y cuando ganáramos luego el presidente en Caíz en casa. Lo firmaría ahora mismo, aunque parezca un poco pesimista, que firme el empate en Reus, siempre y cuando lo hagamos bueno con la victoria en casa, diría, porque insisto, no porque no lo puede hacer, que creo que lo puede ganar con creces en Reus, simplemente por pura estadística, llevamos muchas victorias, y en algún momento vamos a perder algún punto, entonces es complicado. Claro, un empate, oye, un empate, un puntín para cada uno, qué bien, repartimos un puntín, evidentemente queda mucha liga, ya lo sabemos, y el playoff de ascenso a primera división es muy duro. Bien, concluimos esta tertulia del postpartido, y pasamos a la previa, mañana, recuerden, a las 8 de la tarde, Reus, Ralo Viedo, jornada 27, en el Camp Nou, Fernando Hierro cuenta con dos jugadores, salvo con Jonathan Vila, recordemos que el medio centro vigués, seleccionaba hace dos semanas en Andúa, frente al Mirandés, esta semana Lucas Torró y Cristian Fernández también trabajaban al margen, pero esperan estar preparados para este partido, lo que os decía, ahora mismo el Real Lalo Viedo está anímicamente en un estado de positivismo, viva la vida, la vida es bella, claro, esto es muy bueno ante el Reus, ¿verdad Luis Sevilla? ¿La afrontamos el partido de forma diferente? Sí, además yo sí que recuerdo el partido aquí del Tartiere, que nos tiró un mazazo y al final, estaba yo viendo el partido, me acuerdo, viendo el partido, y no me lo esperaba, llevo hasta un susto, digo, ¿qué pasó aquí? Por lo menos íbamos a rascar este punto de lo malo, y yo creo que tiene que ir con esa mentalidad, de que aquí nos robaron tres puntos, se llevaron tres puntos, y que hay que aprovechar este momento anímico y devolvérselo, como sea. Os repaso, por repasar un poco el once inicial que se baraja, sería similar al del Getafe, el posible once inicial del Oviedo frente al Reus, lo formarían Juan Carlos, Johansson, David Costas, David Fernández, Cristian Fernández, Torró, Erize, Susaeta, Seulberjón, Borja Domínguez, Itoche, Miguel Vicente, ¿qué te parece este once? Poderoso, ¿verdad? Poderoso, y aparte, ya no solo el once, la gente que va a estar en el banquillo, mirar qué nombres estamos hablando también, yo creo que cualquier equipo de segunda división, pues valorar los nombres, tanto del once como los que se van a quedar en el banquillo, pues dice mucho de la potenciabilidad que tiene esta plantilla, y de las diferentes opciones que puede barajar Fernando Hierro, para sacar algo positivo de Reus, que a final de cuentas es lo que va a intentar. Y Luis Barro, de este once que acabo yo de mencionar, el mismo que en el Getafe, ¿cuál es tu jugador favorito? Dinos, yo por ejemplo, Saúl Berjón y Susaeta. De todas maneras creo que cambia, si das a Erize como titular, estaba Rocha creo, no puede cambiar algo ahí. Sí, hay ligeros cambios. Muy similar. Hombre, vamos a ver, yo siempre digo que el Oviedo ahora mismo tiene unos jugadores, están por encima de la categoría, siempre cuando estén bien físicamente, el problema es que no lo están, como son Saúl Berjón, Susaeta o Michu. A mí me gustaría ver jugar a esos tres jugadores, cuando estén, insisto, físicamente bien juntos, por los que pueden dar el salto de calidad. El resto del equipo, pues bueno, están ahí, están cumpliendo, como hablábamos antes de Toche también, que sin ser uno de, de un delantero de las características que a mí me gustan, hay que reconocer que cumple, con los goles que lleva, y es un lujo tenerlo ahora mismo en la plantilla. Entonces, la alineación, el otro día fue bien, se puede hacer algún matiz, pero no cambia nada, el juego de erizo, el juego de rocha, el sistema va a ser, el dibujo yo creo que va a ser el mismo, y bueno, se puede sacar el partido adelante perfectamente. Con el Reus, no olvidemos que, como dijo antes Luis, fue un resultado injusto, no olvidemos que hicieron un gran partido, pero no se mereció ganar el Reus, ni mucho menos, así que yo creo que se le puede ganar. comentábamos anteriormente el golazo de Erice la jornada pasada, y esta semana, yo en Erice, os voy a comentar un fragmento de una breve carta que enviaba a los aficionados, agradeciendo ese cariño, os leo, y luego comentamos entre todos. Una vez más, agradeceros a todos y cada uno de vosotros, a aquellos que participáis en un sentimiento que va más allá de un hombre propio, o de una situación puntual, todas las muestras de ánimo que me dais día a día, y sobre todo por el amor que mostráis, por el club de vuestro corazón. ¿Qué os parecen estas palabras de John Erice esta semana? Bueno, creo que trata un poco de cerrar esa herida, que parece a veces abierta, y no solo con John, porque ahora parece que estamos hablando mucho de John Erice, y que todo el mundo está con una obsesión con John Erice y tal. Yo conozco gente que no le gusta en el campo John Erice, y conozco gente que sí le gusta en el campo John Erice. Lo que pasa es que esta semana se ha focalizado. No hay que olvidarse que ha pasado también con otros jugadores, y pasará con otros jugadores. El nivel de exigencia en el Real Oviedo siempre ha sido así, siempre va a ser así, y por suerte o por desgracia, yo siempre digo por suerte, porque si la afición del Oviedo no fuera así, seguramente no habría un Oviedo al que animar. somos muy exigentes y creamos una presión muchas veces, que los jugadores a veces se tratan de sacarla de alguna manera. En este caso John ha entendido oportuno escribir una carta, y a mí me parece bien que trate de fijar su postura, y de explicar cómo se siente, y de intentar incitar a que el aficionado, al final vayamos y animemos al equipo, que eso estoy seguro de que así va a ser. Al final esa carta, lo que decías, sirve para que las aguas estén más tranquilas, y por seguir con las estadísticas, y os sigo esta noche con Luis Barro en las estadísticas, el Oviedo ha sumado 15 de los 18 puntos posibles. Claro, me vuelvo a repetir un poco, pero Luis Barro nos decía que ante el Reus, que un empate firmábamos, pero ¿qué nos deparará lo que queda de liga, Luis Barro? ¿Qué estadísticas tendremos? Ya te dije que yo firmara el empate siempre y cuando firmara también, que eso significara que ganáramos al Cádiz la siguiente jornada, si no el empate no vale para nada. Y también es verdad que según se acerca el partido, cada vez uno es más optimista, y el lunes firmas el empate, el miércoles ya dices que vas a ganar, y cuando empieza el partido tienes que ganar por goleada, porque el Reus, con todo respeto para el Reus, es el Reus, no es el Oviedo. Pero bueno, llevamos 15 de 18, si podemos sumar otros tres más y seguir agrandando las estadísticas, también están para romperse. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Y el gesto de ICE que me comentaba Miguel Vicente, ¿a ti qué te parece esa carta? Digamos, está abriendo su corazón a los aficionados, como el Sagre Azul, que es un programa muy sentimental, ya lo sabéis. Bueno, todas las cartas que sean desde ese punto de vista de unión y de agradecimiento me parecen bien. No obstante, yo soy de los que opino que los jugadores tienen que dedicarse a jugar y olvidarse de lo que ponen las redes sociales, lo que digan la grada, tienen que ser profesionales, sobre todo ahora estamos ya en la liga profesional, en una ciudad como Oviedo, y un jugador no tiene que estar pensando en lo que le va a contar, que un sector le diga una cosa, le diga otra, o que un tuit ponga una cosa, ponga otra, tienen que dedicarse a jugar y punto. No obstante, bueno, siempre que sea una carta de agradecimiento y de reconciliación y de unión, siempre bienvenidas ya. Antes de que me cogéis aquí con las tarjetones, me cogéis aquí ordenando tarjetones, antes de concluir esta tertulia del Real Oviedo, del pospartido y la previa ante el Reus, como comentaba yo al principio del programa con Miguel Vicente, decíamos que teníamos algunas fotos. Sí, es verdad, algo hay por ahí. Algo hay por ahí. Claro, os estamos dejando pistas porque hoy es cuando estrenamos sección en sangre azul. Los aficionados, vosotros también formáis parte de este programa, si es muy importante, recordemos que podéis mandarnos las fotos al siguiente correo electrónico que voy a mencionar a continuación, que es sangreazulteleasturias.gmail.com que está puesto en la pantalla, lo podéis ver a continuación en este grafismo en la parte inferior. Luis Barrón nos ha enviado una fotografía. No, es que claro, piensas, llevo todo el programa dándote la lata con las estadísticas, Consuelo, solo me pregunta de estadísticas. Pues no, este ha llegado tu momento, nos has enviado una foto muy especial. Cuéntanos, cuéntanos. Sinceramente, bueno, la envié con mucho cariño y tampoco pensé que creí que se iba a poner más adelante, ya en el primer programa. Ay, no, no, lo vamos a poner ya. Mira, lo estamos viendo ahora mismo. Sí, le tengo un gran recuerdo a esa foto, es el ascenso en Cádiz. Somos los colegas de la Peña Cádiz, algunos cuantos. Eso es el momento previo al inicio del partido. Estábamos totalmente eufóricos, sabíamos que íbamos a pasar y realmente, bueno, cada vez que veo esa foto, ya pasaron dos años, pero bueno, es como si hubiera sido ayer. Me trae unos recuerdos buenísimos. Analizando un poco, por seguir con este ascenso en Cádiz, yo recuerdo que estaba en Madrid y lo vi en una tabela irlandesa. Cosas que pasan porque nadie ponía el partido en ningún bar en Madrid. ¿Cómo vivisteis vosotros el ascenso? Por concluir un poco y ponernos así un poco sentimentales, este programa de Sangre Azul. Miguel Vicente. Pues yo estaba en uno de los palcos del Carranza que pertenece a la Federación de Peñas del Cádiz, porque tanto la Federación de Peñas del Cádiz como la nuestra, para tener el máximo número de entradas disponible, intentamos rasgar de todos los lados que podíamos. Y bueno, habiendo un palco que, no siendo el presidencial, porque yo siempre procuro huir del palco presidencial, no por nada, sino porque a mí me gusta más la grada y bueno, procuro estar en la grada. Tenemos la opción de los palcos en ambos casos y procuramos hacerla así. Claro, me dio muy bien con el presidente de las Peñas del Cádiz, con Fernando, que le mando un saludo, pero la verdad es que fue difícil contener y tanto fue así que al final poco pude contener la alegría y bueno, pues tanto con el gol de David como con el pitido final, pues bueno, una situación un poco curiosa, porque estaba rodeado de gente del Cádiz. Claro, claro. Pero sí, enseguida, no obstante, enseguida tuve la oportunidad de bajar a la otra grada, al resto de la grada general, a abrazar a los míos y bueno, pues fue un momento emocionante. Y Luis, Eria, por último, ¿cómo has vivido, cómo viste ese ascenso a segunda división en Cádiz? Pues yo, bueno, en principio quería ir a Cádiz con mi hermano, con mi hermano Nacho, que me dijo, vamos a Cádiz, yo por trabajo imposible, tengo que ir a la farmacia y no fue posible ir y entonces bueno, con David, un amigo, fuimos ahí a la calle El Rosal, a la pantalla gigante y bueno, recuerdo que el gol, yo no sé a cuántos me abracé y no conocía a nadie, pero me abracé a todos los que pude, pero también recuerdo después del gol que es esa cosa que tienes como vividista de decir, bueno, aquí algo nos va a pasar seguro, nos van a meter al final el gol, va a haber ahí, bueno, algo va a pasar seguro y lo sufrimos, sufrí mucho también, muchísimo, hasta que acabó el partido, mucho. Estábamos recordando ahora mismo con mis invitados el ascenso a Cádiz a segunda división y claro, evidentemente para esos desplazamientos están las peñas y aprovechando que tenemos este segundo programa de Sangre Azul por un lado que repite a Miguel Vicente, presidente de la Paro y a Luis Barro de la Peña Azul Cadillac, Luis, cuéntame un poco ¿cómo os organizáis para esos desplazamientos? Porque claro, hay muchas cosas que coordinar, horarios, autobuses, hoteles... Bueno, yo realmente no me ocupo de eso porque por tiempos fundamentalmente tenemos ahí a Iván que es el que lleva mucho todo este trabajo y el presidente Javi, bueno, más personas que están ahí trabajando todo el tiempo con esto, solemos hacer varios viajes al año a ver a Loviedo fuera. La Peña ponemos un viaje gratis para todos los socios siempre una vez al año pero los demás pues hay que aportar algo depende del desplazamiento que sea y bueno, el origen de la Peña viene fundamentalmente por que algunos miembros de la Peña pusieron un bar que se llama el Bar Cadillac en Tito Bustillo en la área de tráfico precisamente tres de los socios son los que llevan los que regentan el Bar Cadillac y a raíz de ahí empezamos porque no hacemos una Peña aquí aprovechando que tenemos esta sede y bueno surgió esa idea y la sacamos adelante ya es el quinto año que estamos con ella y muy bien porque al final no deja de ser una familia que nos une todos el Oviedo yo conocía a algunos pero ahora conoces a muchos más y bueno al final vas conociendo gente y es una manera también de pasarlo bien no solamente con la disculpa de ver a Loviedo pues haces viajes conoces sitios conoces personas yo la verdad que estoy encantado con pertenecer a la Peña Cadillac y recientemente Luis ¿habéis hecho algún desplazamiento con Loviedo? esta última semana que el Juego lo vio fuera en Miranda fuimos a Miranda de Ebro fuimos a un autobús cuarenta y tantas personas estuvo bien estuvo bien muy bien además vinimos con la victoria debimos ser talismales porque era el primer viaje que hacíamos este año por un motivo por otro no pudimos hacer más que el año pasado hicimos bastantes más y bueno habrá que pensar en organizar ya el siguiente Miguel Vicente como presidente de la Paro que te tenemos aquí por segunda vez en el plató de Sangre Azul tu teléfono me imagino debe de charumo ¿verdad? bueno tengo días tengo días que sí y bueno referente a las peñas pues yo creo que es una suerte que Loviedo goce tanto del número que pasamos de 100 peñas en el obidismo como de la diversidad de las mismas porque hay peñas de todo tipo las hay que a lo mejor tiene un perfil de socio de mediana incluso un poquito más de edad hay peñas de gente muy jovencita hay peñas más animosas a la hora de cantar y de animar y del seguimiento bueno pues hay un poco de todo y yo creo que eso que eso es bueno yo creo que ni en los mejores momentos de Loviedo en primera división jugando UEFA las peñas habían tenido un movimiento tan tan activo dentro de Loviedo y bueno pues eso dice mucho del trabajo que hay detrás tanto de la peña Cádilac ayer teníamos la oportunidad de inaugurar Peña Nueva en Coyoto como de todas y cada una de la Castellón Simakiaheri todas las peñas que están tanto aglutinadas en la Paro como las que no lo están que también hacen un trabajo estupendo y bueno pues al final lo que lo que hacen es ser un poco portavoz de la afición de Loviedo que no es solo las peñas la afición engloba mucha más gente pero yo creo que es un portavoz muy bueno de lo que es la afición y cuéntanos para la gente que nos conozca ¿cómo es la peña azul castrillón? bueno pues la peña azul castrillón nace en un momento muy complicado nace en un momento complicado porque estábamos en tercera división teniendo a los vecinos en primera entonces claro pues era una situación un poco anómala para que fuera de Loviedo pues alguien tomara la iniciativa de crear una peña teniendo en cuenta eso que era muy difícil competir sobre todo con los niños pequeñitos que con eso a un campo pues iba Messi y al otro pues iba Marianín al del Coyoto por poner un ejemplo ¿sabes? entonces claro era difícil competir con eso aún así pues se tiene la iniciativa se sale adelante se empieza con muchos más socios de los que parecía a primera vista que en un primer momento que fuera a ver y a día de hoy pues bueno la última vez que hablé con Juan que es ahora el presidente pasaban holgadamente de los 200 socios y bueno pues dice mucho del trabajo que hay detrás de todo eso para que una peña como la peña azul castrillón a día de hoy tenga eso más de 200 socios y desde luego pues en castrillón mismo por ejemplo pues mucho más que la peña de los vecinos aprovechando que tenemos mañana el siguiente partido de la liga 1-2-3 para el Real Oviedo recordemos a las 8 de la tarde Reus Real Oviedo y que tenemos aquí por segunda vez consecutiva ya lo llevo repitiendo todo el programa pero es que es verdad Miguel Vicente es un colaborador habitual un nuevo desplazamiento evidentemente como presidente ¿cómo se organizan evidentemente las labores me imagino que tendrás que tendrás muchas pero ¿cómo se organizan las peñas en este caso? la peña azul castellón no sé si va a ir pero muchas cosas que matizar y preparar bueno pues mira para este partido por ejemplo desde Asturias es verdad que como viaje organizado al menos no nos han comunicado las peñas e intención de viajar porque por desgracia lamentablemente este año los horarios que nos han puesto para la mayoría de los desplazamientos no han sido los más oportunos para facilitar eso que los obidistas nos desplazáramos y en ese sentido quizás este año estemos un poquito flojos pero como repito no por dejadez nuestra sino por imposibilidad ante los horarios que nos han marcado desde la Liga de Fútbol Profesional no obstante cosa que no quita para que no hay un campo de fútbol en el que juegue el Real Oviedo y no haya una camiseta o una bufanda y una bandera del Real Oviedo porque la suerte que tenemos es que tenemos aficionados por toda la península y más allá pero además hay que recordar que tenemos el apeño de vista Barcelona que sí que las coge más cerquita y aunque sea viernes pues bueno van a tener van a tener la posibilidad de ir al partido y de disfrutar de su Real Oviedo en cuanto a la organización bueno pues la organización cuando hablamos de desplazamientos masivos y de como hemos protagonizado en muchas ocasiones para mí lo más duro siempre es cuando tenemos la desgracia de tener más demanda de entradas que entradas porque eso quiere decir que va a haber gente que se va a quedar sin poder ir y eso a mí como presidente bueno pues es una situación que me me genera malestar no me gusta tener que hacer las cribas cuando tenemos que hacerlas afortunadamente pues bueno estamos siempre negociando para tener el mayor número de entradas posibles y siempre continuamente para que los precios sean los más asequibles posible cosa que por otra parte también no siempre podemos conseguir porque por desgracia el fútbol es un artículo considerado de lujo en este país y lo pagamos como tal entonces bueno lo que sí podemos decir es que siempre que hay un gran desplazamiento siempre que la Afición del Oviedo demande algún desplazamiento y algún viaje estaremos trabajando como seguimos haciendo para que todas las peñas que quieran puedan ir y todos los obidistas que quieran puedan desplazarse en las mejores condiciones posibles y Luis Barro que nos tenemos aquí de la Peña Azul Cadillac próximamente tenéis pensado algún desplazamiento con el Real Oviedo cuéntanos bueno mañana desde luego no vamos a ir porque como decía Miguel un viernes esta hora la gente trabaja tiene otras cosas que hacer que bueno este año está coincidiendo muy mal los horarios para desplazarnos fuera por eso también hicimos menos viajes pero ahora estamos valorando a lo mejor ir a ver a Soria contra el Numancia bueno ya los que lo llevan ya te dije Frank, Iván y Alex que son los fundamentamientos que organizan estas cosas mañana durante el partido hablaremos del tema y posiblemente se organice un viaje ahí la verdad que si no fuera por los horarios hubiéramos hecho más viajes esta temporada está complicado hay que darse cuenta que son viajes largos que si juegas el domingo para la noche y llegas de madrugada tienes que trabajar el lunes o mañana viernes es prácticamente imposible a la hora que estás de trabajar entonces es muy complicado juntar un grupo de gente para poder organizar un viaje que puntualmente vayamos a lo mejor cuatro amigos en un coche o ocho en una furgoneta eso también se puede hacer pero ahora mismo así para hacer otro viaje como el de Miranda es complicado y Luis yo ya como aficionado y deportista yo no sé si nos puedes contar algún recuerdo que tengas de algún viaje ya que estamos hablando de las peñas o mantienes relación con alguna peña del Real Oviedo no, no, yo no tengo relación con ninguna yo simplemente cuando puedo o veo que hay alguna posibilidad me escapo y viajo un buen recuerdo tengo cuando cuando ganamos en Ávila 1-5 me parece que había sido ¿no? cuando en los playoffs de ascenso yo estaba estudiando en Salamanca y bueno yo tenía Ávila a tiro piedra que se dice nada una hora en coche y llegar ahí a Ávila y ver a toda esa gente lo vio de aquella grada azul después de estar tanto tiempo ahí estudiando y que yo tengo un buen recuerdo de ese día bueno y al partido obviamente también mucho calor también me acuerdo que hice mucho calor pero pero ese desplazamiento lo tengo con mucho cariño tengo bueno cuando estaba en tercera yo creo que recorré todos los campos como casi todos aquí en tercera y bueno siempre que puedo intento ir pero bueno el trabajo y el vivir aquí a veces me lo impide claro y Miguel Vicente como presidente de La Paro te voy a poner un aprieto y bueno luego a los demás también ¿qué resultado qué pronóstico dais para este Reus Real Oviedo? pues vamos a jugar a uno cortito un 0-1 que son tres puntos aunque coincido con Luis en que todo lo que sea sumar va a ser positivo Luis Barro a ver la porra aquí de sangre azul como decía antes si fuera si hubiera que hacer una porra para ganar dinero pues posiblemente pondría un 0-0 que es lo que veo más posible sin embargo yo tengo esperanza de que el Oviedo gane y que sea un partido como el de Miranda que vengamos con un 0-2 por lo menos para ganar con la veraja ya también al Reus que no creo que haga falta pero bueno todo lo que sea también sacar ese punto de más es importante y por último Luis Sebi a ver esta porra de sangre azul ¿qué resultado ves para el Reus Real Oviedo? yo el problema que tengo las porras es que siempre siempre pienso con el corazón y nunca gano por eso porque siempre tiro con ello como creo que el Oviedo por suerte o por desgracia pues siempre acaba liando alguna no sé por qué pero siempre acaba liando alguna y un gol y nos van a meter pues digo 1-2 que ganemos y sacar los 3 puntos es lo importante como venía adelantando al principio del programa y con Miguel Vicente y yo estábamos ahí animando un poco a la gente hablando de fotos que estrenamos sección hoy en el segundo programa de sangre azul quiero que mis invitados me prometan me prometan los 3 que me envíen algo del Real Oviedo una foto con una camiseta una bufanda una gorra ¿estáis dispuestos a enviarme esa foto? por supuesto claro que sí yo ya te envío una pero te envío las que hagan falta muy bien Luis Evia pero es que además a Luis Evia le voy a pedir otra petición especial porque claro como Luis Evia es amigo desde la infancia desde los 3 años para que lo sepáis quiero que salgas una carrera de estas de triatlón de las que tú corres con una camiseta con algo del Real Oviedo ¿qué te parece? bueno hombre se puede mirar hombre un triatlón es más difícil por la indumentaria que llevamos pero bueno cualquier carrera que se pueda hacer sí y bueno siempre se puede llevar algo podemos pensar algo se puede llevar sí sí sin duda con la bicicleta mira nunca había pensado en la bicicleta con el escudo de Oviedo estaría bien concluimos ponemos punto y final a esta tertulia del Real Oviedo recordamos que hablamos primeramente del postpartido y después la previa recordemos mañana Reus-Real Oviedo a las 8 de la tarde quiero agradecer a los invitados a su paso por este plató de sangre azul Miguel Vicente muchas gracias presidente de la Paro un placer estar con vosotros otra vez Luis Barro de la Peña Cadillac buenas noches y muchas gracias por invitarme y Luis Evia como no un placer y un honor tenerte aquí en el plató de sangre azul lo mismo y muchas gracias y recuerden ustedes sigue sigue sangre azul ahora la parte dedicada a fútbol femenino tenemos una entrevista muy especial con la presidenta del Oviedo Moderno charlamos en profundidad con Beatriz Álvarez Mesa pero antes antes de hablar del Oviedo Moderno recuerden que queremos que nos enviéis vuestras fotos de sangre azul de los aficionados al correo que están viendo ahora mismo en el grafismo en sus pantallas a sangreazulteleasturias arroba gmail.com al final del programa extrairemos secciones a los aficionados de sangre azul y veremos sus fotos esta noche nos acompaña en el plató de sangre azul una invitada muy especial estoy muy contenta de tenerla aquí con nosotros Beatriz Álvarez Mesa presidenta del Oviedo Moderno buenas noches Beatriz y bienvenida hola buenas noches quería comenzar con una pequeña introducción del club que se inauguraba en el año 1980 en las fiestas de San Juan en el barrio de la Corredoria en Oviedo dos equipos de solteras y casadas se juntaban para disputar este primer partido del que saldría el club verde y negro el estadio Manuel Díaz Vega es su sede 35 años después podemos decir que es un referente del fútbol femenino en Asturias Beatriz primero jugadora luego entrenadora ahora presidenta comenzabas a jugar en el año 1996 con 13 años en total 10 temporadas jugando ¿cómo valorarías estos tres cargos por los que has pasado? es muy diferente todo pues sí la verdad que no tiene nada que ver y cuando empiezas a jugar a fútbol y eres futbolista pues solo ves el fútbol desde esa perspectiva desde una perspectiva igual más egoísta y es verdad que el ir dando pasos y ver cómo lo vives desde la posición de entrenador entrenadora y luego por supuesto como directiva presidenta cambia mucho la situación y te das cuenta de la dificultad que conlleva mantener un club mantener un equipo y bueno yo creo que al final también es verdad que como presidenta me ayudó mucho haber sido jugadora y haber sido entrenadora para tener empatía con ellas ponerme en su lugar saber qué necesidades tienen y bueno yo creo que al final pues me aportaron experiencias diferentes pero las tres cosas me ayudaron a compartir sabes a entender bien el conglomerado del fútbol claro es como se suele decir porque cuando empiezas a trabajar en un trabajo tienes que empezar desde abajo y tú efectivamente empezaste poniéndote las medias espinilleras camiseta camiseta térmica claro estuviste cuatro años en liga regional y después viviste el ascenso del equipo a categoría nacional donde estuviste dos años que claro diferentes categorías del fútbol que experiencias que nos puedes extraer de todos esos momentos que viviste como futbolista porque al final me imagino que serían inolvidables para ti pues sí además bueno fueron otros tiempos mucha gente ve que el obviedo moderno como tú decías al principio de la presentación a día de hoy es un referente en Asturias pero lo cierto es que cuando yo llegué al que era Peña Azul obviedo femenino que es el que ahora es obviedo moderno no es que no fueron referentes sino porque bueno había menos equipos y por tanto bueno pues todos eran importantes y tenían relevancia pero es verdad que éramos un club muy humilde muy modesto solamente era un equipo luego cuando yo llegué hicieron un filial y empezamos bueno pues a jugar con camisetas donadas que nos donaba el Real Oviedo todos los padres pagábamos todos los costes que tenía el club y éramos un club pues como muchos de los que hoy en día están empezando y lo que pasa que son muchos años mucho trabajo mucha gente implicada y bueno hemos ido creciendo la verdad que yo destacaría como un salto importante cuando se creó la superliga femenina que yo por entonces era jugadora de liga nacional estábamos en categoría nacional se creó la superliga femenina que es ahora la primera división y nos invitaron a participar en ella porque estaban buscando clubes históricos en España los digamos clubes representativos históricos y de cierto nivel que pudieran competir en esa categoría y fuimos uno de los invitados que aceptamos jugar en aquel momento la directiva con Pedrín al frente el presidente pues sí que lo tuvo muy difícil porque había que poner un aval para jugar ahí pero bueno con la ayuda del ayuntamiento lo consiguieron y la verdad es que eso yo creo que fue un poco lo que yo destacaría como mi etapa de futbolista poder haber vivido igual cuatro años en la primera división que no es que es bastante distinta incluso en el nivel también a lo que es ahora la primera división ha mejorado mucho pero es cierto que viví ese paso un poco hacia la profesionalización que bueno muy lejos de ello todavía pero lo cierto es que jugábamos ya en campos importantes en el de la Leti en el de Zama y bueno tuve la oportunidad de jugar en campos buenos en campos importantes con afición y demás y bueno yo destacaría un poco ese momento como futbolista al final te sentiste futbolista que eso debe ser un subidón de adrenalina tremendo y luego ya ahora mismo presidenta ahora ya tienes los galones ¿cómo se gestiona el club? ¿cómo es tu día a día como presidenta del Oído Moderno? bueno ahora mismo compatibilizo la maternidad de mis hijos con esto y tengo la suerte entre comillas no la suerte bueno ahora mismo no estoy trabajando porque me dedico a cuidar a mis hijos entonces eso me permite tener más flexibilidad con el tema del fútbol entonces bueno sí que en el fútbol no hay horarios o sea eso es lo que es al final los fines de semana hay partidos pero bueno también hay mucha gente implicada en el Oído Moderno y tengo un grupo de trabajo muy majo implicado y bueno pues nos dividimos todos unos van a ver unos partidos otros van a ver otros están los entrenadores los delegados de cada equipo y luego el día a día a lo que más me dedico yo es a todo tema de relaciones institucionales búsqueda de patrocinadores bueno pues eso ahora mismo en Madrid que está habiendo muchas reuniones porque bueno se está moviendo mucho en primera división y en segunda división todo el fútbol femenino y cada poco pues tengo que ir a Madrid eso es verdad ahora bueno cada poco no todas las semanas pero bueno sí que con frecuencia ahora y bueno es un poco lo que hago pero compatibilizarlo teléfono mucho teléfono bueno ahora con internet digamos que el teléfono también se utiliza pero no tanto no es diferente quería preguntarte la evolución del fútbol femenino a lo largo de estos años este año por ejemplo en el femenino regional hay 15 equipos se creaba el Glichú femenino este año el año que viene va a estar el Condal femenino ¿qué te parece a ti la profesionalización del fútbol femenino? ¿crees que ya estamos ya más cerca? ¿es como imposible? claro es que es tan diferente el masculino del femenino ¿verdad? sí a ver como justamente la semana pasada tuve una reunión en Madrid en la liga de fútbol profesional y la verdad es que vine con mucho ánimo o sea vine con mucho ánimo con muchas alas para seguir peleando ¿no? porque es verdad que se han dado muchos pasos este año no solo se ha conseguido un patrocinador de la primera división que es un sueño para los que sabemos que la dificultad que tenía estar en esa categoría y los costes que tiene y es por primera vez el primer año que los clubes están ingresando dinero dinero del patrocinador dinero a través de la federación la liga también ha puesto dinero y les está dando dinero y eso hace también que los clubes humildes modestos que tienen menos posibilidades que no dependen de grandes clubes masculinos tengan más posibilidades y se iguale un poco la categoría y están dando pasos de gigante las jugadoras ya están todas cotizando en la seguridad social se están haciendo muchas fichas P muchas fichas profesionales entonces te podría decir que la profesionalización está ya o sea en primera división está ya el problema es el salto que hay el salto que hay de primera a segunda división a día de hoy y de segunda a quien estudias por ejemplo a liga regional porque en otras autonómicas incluso hay más categorías femeninas hay provinciales regionales o sea es un poco un follón todavía la estructura como está estructurado el fútbol femenino en la competición y bueno pues ahora en marzo tenemos unas jornadas en Madrid que son sobre el fútbol femenino y un punto en el que vamos a participar nosotros precisamente es este es cómo están distribuidas las competiciones del fútbol femenino y ver un poquitín qué posibilidades o qué proyectos podemos presentar a la federación para que esto vaya modificándose porque ahora mismo hay demasiado salto entre una categoría y otra tú lo conoces bien la liga regional hay un salto a liga nacional importante pero es que de liga nacional a la primera hay un abismo entonces yo creo que tendría que crearse ahí una categoría o es nuestro punto de vista una categoría intermedia y que la segunda de ahora fuera lo más parecido a una tercera de chicos una segunda B y que la segunda división fuera pues con menos grupos en España un poco más nivel más coste también pero yo creo que haría crecer un poco el nivel del fútbol femenino poco a poco esos pasos seguro que se van dando y yo quiero hablar de una jugadora del olvido moderno muy especial Laura Gutiérrez tú la conoces sí yo es que además tengo una relación muy especial con ella porque la vi jugar en Monillo el banco hace ya bastantes años y ya la notaba con calidad mi compañero del cámara Fernando Cruz cámara de sangre azul y yo nos hemos desplazado perdón al Manuel Díaz Vega para conocerla para charlar con ella en profundidad y esto es lo que nos ha contado ¿Quién no ha soñado alguna vez convertirse en futbolista profesional cuando estaba jugando en el recreo con sus amigos? Los sueños de los niños empiezan de pequeños pero pueden convertirse en realidad con mucho trabajo y esfuerzo en sangre azul hemos tenido la oportunidad de conocer a Laura Gutiérrez la orina del Oviedo Moderno así fueron sus inicios Bueno pues yo siempre jugaba en el patio del colegio bueno el colegio empecé muy pequeñina pero siempre veía a mis amigos más mayores jugar al fútbol y me empezó a gustar y me llamaba la atención dar patas al balón y un amigo de mis padres me veía y me dijo que por qué no me apuntaba a jugar con los niños en el marino y yo al principio no quería pero luego vale y eso que sea mi madre y empecé a jugar con los niños de una categoría menor que yo porque con los míos me daba vergüenza y la verdad que súper bien con todos los compañeros que tuve desde el principio y muy bien Claro y desde entonces hasta ahora ¿cuántos años han pasado? porque llevarás ya unos cuantos jugando al fútbol de manera por así decir profesional Pues me apunté en el marino a los cuatro años y ahora voy a hacer 17 así que unos cuantos Tras su primera toma de contacto con el fútbol profesional en el marino de Luanco Laura Gutiérrez continuaba con paso firme su trayectoria como jugadora del Oviedo Moderno ¿Qué tal la recibieron en el Díaz Vega? ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación al equipo verde y negro? En el Oviedo Moderno siempre me acogieron desde el principio como una más me trataron como si fuera ya como si llevara años aquí con ellas y la verdad que lo agradezco mucho porque te ayuda muchísimo a jugar mejor y a estar más cómoda dentro del equipo Poco a poco el fútbol femenino está evolucionando y cada vez vamos entrenando más fuerte y desarrollando más músculo y nosotros jugamos muchos partidos amistosos contra chicos y tampoco se nota mucho pero sí que hay diferencia de jugar con chicos a jugar con chicas y yo creo que en el fútbol femenino es todo mucho más táctico más técnico tenemos mucha más calidad por así decirlo que los chicos porque claro aparte de los entrenamientos que haces aquí por semana ¿te preparas de alguna manera físicamente con algo extra? por así decirlo ¿algún trabajo más físico? ¿sales a correr o vas al gimnasio? Sí, los días que tengo libre y no entreno con el Oviedo Moderno suelo salir a correr con mi padre que le gusta mucho correr correr maratones y y es como mi preparador físico personal y salimos a correr y hacemos gimnasio sin duda un punto de inflexión en la carrera de la orina ha sido poder defender desde el año pasado la camiseta de la selección española femenina ¿cómo han sido las primeras sensaciones en el combinado nacional? Hace un año me llamaron por primera vez y yo sabía que quería seguir ahí quería seguir siendo convocada y y empezó a entrenar todavía más duro para que me siguieran llamando y la verdad que es todo un orgullo poder defender a tu país por todo el mundo y y y la verdad que defender la camiseta de la selección española es increíble ¿y a quién quieres parecerte dentro del campo? ¿eres centrocampista? ¿tienes algún jugador jugadora que digas tú este es mi ídolo quiero parecerme a? Sí, me gusta muchísimo Vero Boquete trabaja muchísimo en defensa en ataque trabaja curra muchísimo en el campo roba muchísimos balones la verdad que es una jugadora a seguir Desde Sangre Azul seguiremos muy de cerca cada paso de Laura Gutiérrez en el fútbol femenino tanto en el olvido moderno como en la selección seguramente nos darán muchas alegrías en forma de goles asistencias y jugadas magistrales ¡Felicidades campeona! Pues así como veis es la orina hemos hablado con ella en el Manuel Díaz Vega estaba cayendo aquel día una llovina con un gran chaparrón pero ella con su sonrisa nos contó cómo fueron sus inicios y cómo empezaba en esto del fútbol femenino pero empezaba primeramente en el marino quería preguntarte ¿qué te parece como futbolista? porque es una centrocampista a Nata le encanta ver Boquete es que se la ve que es una crack la verdad que es un ejemplo de futbolista en todos los aspectos como persona y como futbolista y yo destacaría de ella el compromiso y la implicación que tiene con el club y luego a nivel futbolístico destacaría que es una futbolista rápida de muchísima calidad incisiva y determinante no tiene todo lo tiene todo para triunfar ya está la selección española ¿qué más queremos? ¿qué voy a decir yo? bueno Beatriz Álvarez Mesa presidenta del Oviedo Moderno muchas gracias por acudir por primera vez al plato de San Grazuel estoy encantada de tenerte aquí a vosotros regresarás tenlo claro tenlo claro y yo quería que mandarás un mensaje así emocional emotivo para el fútbol femenino en Asturias que la gente que te esté viendo unos ánimos unas palabras bonitas al final bueno pues nada yo diría que que esto está cambiando que si se están dando pasos importantes ahora que yo llevo veintipico años vinculada a esto y ahora es cuando realmente estoy notando un cambio y que hay que tener esperanza y que pronto van a venir éxitos y yo creo que aquí en Asturias se van a multiplicar las licencias y dentro de poco se van a dar pasos importantes y simplemente que vengan a vernos que vean fútbol femenino y yo creo que dentro de poco vamos a va a haber mucha más repercusión pues muchas gracias Beatriz a vosotros y llegamos al final del programa de Sangre Azul pero antes de estrenar sección como se habría prometido quiero agradecer a los invitados de hoy por haber participado en este segundo programa de la primera temporada de Sangre Azul aquí en Tele Asturias muchas gracias a Miguel Vicente presidente de la Paro Luis Sevia deportista aficionado del Real Oviedo y por supuesto a Luis Barro de la Peña Azul Cadillac también a Beatriz presidenta del Oviedo Moderno gracias por acompañarnos en este segundo programa de Sangre Azul y lo prometido es deuda lo estáis deseando queréis ver esas fotografías me llena de orgullo satisfacción y garra anunciar que estrenamos sección aficionados de Sangre Azul las fotografías nos has accedido muy amablemente Miguel Vicente presidente de la Paro comenzamos citando a estos aficionados de Sangre Azul tenemos a Oscar Olesia y Sasha en la Plaza Roja también a Chris Napuri en Nepal después Mario en Agadir en Marruecos y a Maro en el Etihad Stadium de Manchester sede del Manchester City Alberto en la Torre Eiffel en París Viva la Mug y por último cerramos el programa con los niños con el futuro con la Peña Azul Mini de Castrillón que tienen su sede y están planeando las reuniones son las jóvenes promesas los aficionados de Sangre Azul la siguiente generación terminamos Sangre Azul este segundo programa muy contentos y a vosotros sovietistas aficionados os veo el próximo jueves a las 10 y media recuerden aquí en Tele Asturias ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!